Podemos nacer desde las cenizas, por eso yo publiqué esa foto porque vemos siempre las ruinas como algo malo. Hay gente que me dice, vagaband, estoy en bancarrota. ¿La bancarrota qué te hace? Te hace buscar la solución. Si tú le dices a tu cerebro que no puedes, no vas a poder. Ahora, si tú le preguntas a tu cerebro cómo lo hago, tu cerebro va a buscar las mil y un posibilidades para que logres ese éxito personal. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero en el bien hacer y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy. Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción en coherencia hace un impacto positivo. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón, trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedas escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. El tema de hoy es que queremos darles a ustedes algunas herramientas para que ustedes puedan reiniciar su vida. Y es uno de los temas que queremos conversar el día de hoy con Bhagavan. Ustedes saben, Bhagavan es un psíquico medium reconocido internacionalmente que ha tenido una carrera admirable, realmente, todo lo que esta persona ha logrado en este tiempo y justamente todo lo que ha ayudado a todas esas personas que definitivamente forman parte de su comunidad. Y la idea era llevar este mensaje a las personas de su comunidad. Y nos hemos unido, hemos unido fuerzas con un solo propósito. Y ese propósito es el de ayudar a esas personas que realmente han sido afectadas por todo este año de retos, vamos a llamarlos de esa manera, que se nos han presentado. Y hay unas figuras, Bhagavan, que realmente son muy preocupantes. No sé si tú has tenido la oportunidad de verlas. Pero ahorita las Naciones Unidas estima que más de 250 millones de personas, más de 250 millones de personas van a morir de hambre en los próximos años. Que eso sobrepasa increíblemente lo que son cualquier tipo de estadísticas que podamos tener en cuanto a las personas que se han visto afectadas por la misma pandemia. Pero aparte de eso, estamos sufriendo de otros retos en el mundo, como es ahorita las mujeres en los Estados Unidos, increíblemente, han aumentado la cantidad de alcohol que consumen a diario, justamente para poder manejar el estrés que ha traído todo esto de la pandemia. Pero lo más preocupante también, y es una de las cosas en las cuales nosotros queríamos colaborar en esta gran cumbre, es que uno de cuatro personas jóvenes, Bhagavan, está pensando en el suicidio. ¿Tú puedes creer eso? Y justamente porque, como lo dice mi mentor Tony Robbins, lamentablemente ahorita tenemos un futuro que es muy incierto, y las personas están muy preocupadas en saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, y cómo pueden esas personas comenzar un año 2021 con muchísimo más fuerza. Y justamente de eso se trata la cumbre. Sigue con esto, de verdad, Bhagavan, muchísimas gracias por ser parte y colaborar con nosotros en nuestra causa. Tú tienes un mensaje increíble que tienes que dar para toda la comunidad y todas las personas que nos escuchan. De por sí estuve viendo en tus redes sociales un post que me encantó, y en el cual me gustaría desarrollar un poquito más contigo. Tú dices, la ruina es un regalo, es el camino de la transformación. Háblanos un poco más acerca de eso, porque tú piensas eso. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos ven, de verdad. Para mí es un honor estar acá. Saludos a toda mi gente de Instagram. Buenos días, Venezuela y el mundo entero, señores. Pues de alguna manera, pues sí, nosotros hemos visto siempre las ruinas, los eventos que nos desestabilizan como algo malo. Y de alguna forma, primero porque el ser humano está atado a la materia, y la materia es la que nos hace ver lo bueno y lo malo. Cuando tú realmente entras en el mundo espiritual, los grandes maestros te enseñan que lo bueno y lo malo no existe. ¿Por qué? Porque de alguna forma, todo eso pertenece al mundo de la dualidad. ¿Y el mundo de la dualidad qué es? El mundo de la dualidad es lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, arriba y abajo. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros vivimos cosas positivas, cuando nos pasan cosas positivas, nosotros decimos, ah, es algo bueno. Pero si hay algo que realmente me lastima o me tambalea, lo catalogamos como malo. Pero lo que no estamos viendo es que sea bueno o sea malo, o aparentemente malo, lo que nos está ocurriendo no está ocurriéndonos para dañarnos o para hacernos sentir mal, sino todo está formando parte de lecciones que nuestra alma elige para crecer. Entonces, cuando tú ves que tu vida cae en ruinas, es porque de alguna forma se está desestructurando. Y eso fue lo que ocurrió este año. La gente vio este año como algo fatal. Y realmente esto es un año formidable, porque este fue un año de transformación. Este fue un año que llamó a las personas a tomar conciencia. La primera conciencia que nos hizo tomar fue darnos cuenta de que todos somos uno. Antes veíamos el mundo separado. Decíamos, ah, lo que está pasando en Asia, está pasando en Asia. Eso no nos va a afectar. Lo que está pasando en el Medio Oriente, eso está en el Medio Oriente. Eso no nos va a pasar a nosotros. Lo que nos pasa aquí en Latinoamérica solamente es de nosotros. Eso es de los latinos. Pero esta pandemia nos llamó a darnos cuenta de que no es realmente así. No estamos separados. Realmente todos estamos conformados por una misma energía. ¿Y cómo fue? Bueno, de alguna manera fue algo que el ser humano no puede controlar. Porque hablamos de curas, hablamos de vacunas, hablamos de muchas cosas. Pero hasta ahora nadie puede decirte, mira, estos son los síntomas, es todo así. Porque hay gente que, por ejemplo, a mí me dio coronavirus. Y el coronavirus que a mí me dio fue completamente distinto al que le dio a, por lo menos, una hermana mía. Al que le dio a un amigo mío. O sea, de alguna forma es completamente distinto. Pero eso no es algo que nos pasó solamente a nosotros. Le pasó al mundo entero. Y el mundo entero hoy en día está en esa disyuntiva de qué va a pasar. Entonces, cuando nosotros vemos la ruina, vemos que el planeta entró en colapso. O bueno, no el planeta, perdón, señores. La vida del ser humano, la vida monótona que llevábamos, entró en colapso, entró en ruinas. El planeta en dado caso respiró. El planeta, por supuesto. Pues respiró, descansó, festejó. De alguna manera, los animales fueron felices por primera vez. Pero, de alguna manera, el sistema de vida del ser humano sufrió un colapso, sufrió una ruina. ¿Y esa ruina qué fue? De alguna manera, que el sistema financiero cayera, que la parte empresarial también cayera, que los sistemas de salud en el mundo se vieran afectados. O sea, todo empezó a caerse como una ficha de, como fichas de ajedrez. O sea, todo va cayéndose, todo va cayéndose, todo va, de alguna manera, desmoronándose. Y ahí es donde tú dices, ¿por qué nos pasó? Ah, para que te dieras cuenta de que tienes que reestructurar la forma de vida. La gente se dio cuenta este año, Alfredo, que la gente no tenía que pasar ocho horas diarias metidas en una oficina o en un cubículo. Ocho horas aquí en Latinoamérica. Yo sé que en Europa y en Estados Unidos viven 14, 20, pero acá ocho horas. No tenías que hacerlo. O sea, podías hacerlo desde tu casa. Que los jefes se dieron cuenta de que sus empleados pueden llegar a ser hasta más productivos desde su casa, desde la comunidad de su casa. Entonces, pero todo eso tuvo que pasar ahorita para que nos diéramos cuenta. Hubo gente que se dio cuenta de que le tenía miedo a la muerte. Le tenía miedo a que se le muera a alguien. Y lo vivieron. Y eso lo he dicho en todas mis conferencias, en todos mis eventos. La vida nos presenta los miedos que tenemos. Hubo gente que se dio cuenta de que tenía hijos. Que tenía un esposo, una esposa. Hay gente que salió a la sala y dijo, ¡ay, yo tengo hijos! ¡Ah, mira, una familia! No sabía que estaban aquí. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a un trabajo. Salimos a las cinco de la mañana y llegamos a las nueve de la noche. Veíamos a los hijos durmiendo y los despedíamos durmiendo. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes hijos, cuando el papá se da cuenta de qué es lo que está aprendiendo mi hijo en el colegio. O sea, esa pregunta fue mucha que se hizo a los padres ahorita. ¿Quién es mi pareja? ¿Con quién llevo yo tantos años casado? ¿O de novios? O sea, ¿con quién estoy yo aquí? Entonces, todo eso empezó el sistema a caerse en ruinas para que surgiéramos. Y eso va a seguir pasando durante varios años porque el sistema humano tiene que reinventarse. Tiene que reestructurarse. ¿Y reestructurarse desde qué? Desde la conciencia. O sea, una de las cosas que a mí me han preguntado es, ¿cómo podemos transformar nuestro mundo? Y no es el mundo, señores. El mundo está bien. La sociedad humana es la que se tiene que reestructurar. Porque el planeta Tierra, que es el mundo, de alguna forma está bien. Él tiene su sistema normal. Tiene sus cuatro estaciones. Tiene su ley de extinción. O sea, hay animales que vivieron durante una década, un gran tiempo. Y ya, y llegó su tiempo de que se empezaron a desaparecer. Y todo pertenece a un sistema. El ser humano es el que quiso controlar ese sistema. Y el mundo, el universo entero, la vida entera, le dijo al ser humano, no, disculpa, tú eres una pequeña micropartícula dentro de todo este sistema cósmico. Entonces, podemos nacer desde las cenizas. Por eso yo publiqué esa foto porque vemos siempre las ruinas como algo malo. Hay gente que me dice, vagabán, estoy en bancarrota. La bancarrota, ¿qué te hace? Te hace buscar la solución. Si tú le dices a tu cerebro que no puedes, no vas a poder. Ahora, si tú le preguntas a tu cerebro, ¿cómo lo hago? Tu cerebro va a buscar las mil y un posibilidades para que logres ese éxito personal. Definitivamente. Y ahí tocaste unos puntos que son muy interesantes. Y entre esos es que siempre nos hemos visto desconectados de los demás. Y yo creo que, como dice esto, una de las cosas que esta pandemia a nosotros nos ha dado, nos ha despertado, es que no estamos desconectados de los demás. Porque yo recuerdo más o menos en esta época, el año pasado, estábamos viendo lo que estaba pasando en Wuhan y lo que le estaba pasando a los chinos. Ah, pero eso va a pasar por allá, eso no va a llegar aquí. Y de repente vimos cómo poco a poco empezó a expanderse a Europa. Y sí, pero nosotros estamos aquí en Latinoamérica y en los Estados Unidos y eso no va a llegar aquí. Y pocas semanas después, cuando nos vimos a dar cuenta, en marzo ya nos estaban encerrando. Ya lo tenemos encima. Sí, lo tenemos encima, nos estaban encerrando a todos. Y nos dimos cuenta de algo muy particular, que es lo que tú mencionabas también. Que lo que a mí me afecta también le puede afectar a las otras personas. Y lo que yo haga también le puede afectar a otras personas, definitivamente. Que es lo que yo decía, tanto tu bienestar como tu malestar puede terminar afectando a todo tu entorno, a las personas a tu alrededor. Y vimos, por ejemplo, al principio de la pandemia, como muchas personas egoístas empezaban a llenarse de papel higiénico y de comida y no le dejaban a los demás. Y resulta que esas personas que se quedaban sin eso, que terminaban afectando a las otras personas que sí lo tenían. Porque definitivamente son personas que tenían que seguir saliendo a la calle, que salían contagiadas, obviamente se aumentaban los números. O sea que al final nos dimos cuenta de que lo que afecta a uno nos afecta a todos. Aquí hay una cosa que tú también que tú mencionas, que me llamó muchísimo la atención. Que tú dices que nosotros nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio. Y definitivamente le tenemos pánico al cambio. Y que todo quede reducido a ruinas. Háblanos un poco más acerca de eso. Pues de alguna forma, los seres humanos a veces, por miedo a, ¿qué es el miedo? Yo anoche lo hablaba a todos los que nos están viendo, los invito a conectarse todos los lunes en mi Instagram. Yo hago lunes de tertulia donde ayer hablábamos sobre el miedo. El miedo es una energía que nos paraliza. Y el problema del miedo es que vemos el miedo incluso hasta malo. Pero el miedo llega a decirte dónde están tus heridas, a mostrarte dónde están tus heridas. A veces los seres humanos, por miedo a un cambio, porque el cambio de alguna forma es algo que te mueve, es algo que te saca de tu zona de confort para adentrarte en algo desconocido, algo que no controlas. A veces las personas, por miedo a dar ese cambio, a decidir ese cambio, prefieren quedarse ahí. ¿Por qué? Porque el cambio va a dejar todo consumido en ruinas. Es decir, yo me quedo acá y por supuesto que si yo me quedo acá no voy a mover nada y todo va a mantenerse intacto. Pero cuando yo me muevo, cuando yo decido hacer el cambio, todo se mueve. Y hay muchas cosas que se caen. Muchas paredes, muchos patrones se caen y se vuelven ruinas. Y que a veces nos resistimos justamente a esos cambios, porque a veces estamos tan apegados y tan atados a esas cosas que no queremos que cambien, que no sabemos que en definitiva nos van a abrir una puerta a cosas mucho mejores, que nos da ese miedo que tú comentas. Claro, porque de alguna manera, por ejemplo, una persona que está en una relación tóxica sabe que está en una relación tóxica, sabe que no se siente feliz, sabe que la otra persona le está gritando no te quiero, no quiero estar más acá, pero sin embargo, por miedo a quedarse solo o sola, a vivir el proceso de la soledad, prefieren quedarse ahí. Entonces nos acostumbramos o nos resistimos al cambio para no ver todo consumido en ruinas, porque cuando tú tomas la decisión, todo se desestructura, todo se rompe, porque es así. O sea, el ser humano está acostumbrado a la creencia de la estabilidad. Nos enseñaron a vivir estables. Pero algo que yo siempre le he dicho a todos, la muerte es la mayor prueba de que nada es estable. Realmente nada es estable. ¿Por qué? Porque cuando tú eso que consideras que es estable es solamente un sistema y todo sistema cada día sufre un cambio. Cuando no lo sufre es por eso, porque tú te resististe, porque tú de alguna manera te opusiste a que haya ese cambio. Pero llega un momento en que la vida, por ejemplo, se lo pongo así, que ha pasado mucho, para que lo vean gráficamente, señores. Entonces, habíamos personas que no estábamos con la tecnología. Muchas personas, gente que no estuvo pendiente de aprender a aprender una computadora, ni a buscar un Zoom, ni nada. Hoy en día, hoy en día, o activas la tecnología o te mueres. O sea, es decir, o estás acá conectado con el avance o de alguna forma te quedas atrás. Y si te quedas atrás, te vuelves nada. Porque todo, por ejemplo, algo que yo le he dicho a mucha gente y que lo hemos visto, por lo menos las que están en Europa, todo ya se volvió a pagar electrónicamente. Y todo es con QR, todo es con una foto, o sea, ya no hay algo. Y sin contacto. Y sin contacto. Entonces, la persona que se resistía a conectarse con eso, la vida misma llega a un punto en que te obliga. Te obliga a que esto es lo que hay y esto es lo que tienes que hacer. Tú decides, si me resisto, sufro. Hasta que yo de alguna manera me abro al cambio. Y ahí es donde yo llevo a las personas con ese tema. O sea, a veces nos resistimos al cambio por miedo a eso, a que las cosas se transformen. Preferimos vivir infelices que ver todo resumido a ruinas. Y ahí es donde tú dices, no, ¿por qué yo voy a vivir infeliz? ¿Por qué yo voy a estar en una relación simplemente haciendo lo mismo todos los días? Si yo no me siento bien ahí, si yo no crezco ahí, ya es tiempo de salir de ahí. Hay gente, por ejemplo, esto pasa mucho también, Alfredo, gente que se queda en un trabajo por una jubilación. Escuchen eso, señores. ¿Pasan cuánto tarda una persona hoy en día en jubilarse? Como 40 años aproximadamente, imagínate, 40 años de su vida. Ahí está. Entonces dicen, no, a mí todavía me faltan 12 años para jubilarme. Pero esta empresa no me gusta, este trabajo no me gusta, este jefe no me gusta y los compañeros de trabajo no me gustan. Pero me faltan 12 años y en 12 años yo me jubilo y ya. 12 años. Multiplica 12 años por 365 días. Vas a perder demasiado tiempo. ¿Por qué? Por algo que cuando llegues ahí posiblemente vas a tener que usarlo para sanarte. Porque este proceso de estar en un lugar donde no te gusta, te consumió, te enfermó. Entonces a veces hay gente que se acostumbra a eso, a vivir sufriendo por miedo a que tomen una decisión que les haga cambiar la vida y que eso que conocían termine en ruinas. Así es, así es. Mira, por aquí, por ejemplo, mi plan a la vista dice la mentalidad fundamental totalmente. Marvila nos dice un año de muchos cambios. Bien y sana, un año maravilloso lleno de aprendizajes y retos. Bien y sana nos dice, este año pasaron muchas cosas hermosas y es la conciencia que hemos creado definitivamente. Nosotros hemos, aquí Purple Flow nos dice, me llama mucho la atención que este año ha muerto mucha gente, pero no de COVID. Serán de energías, nos dice Purple Flow. Aquí tenemos varios comentarios, pero lo que tú dices aquí es fundamental. Definitivamente muchísimas personas le tenemos miedo al cambio. Y esto creo que es una de las cosas que más ha traído miedo en este año. Es que esto ha sido un cambio, pero monstruoso en todos los aspectos de nuestras vidas. Aquí o nos reinventamos, como dices tú, o nos quedamos estancados, o nos hacemos víctimas de la situación, o buscamos soluciones. Hay muchísimas personas que, bueno, que al principio de la cuarentena, bueno, se quedaron en casa disfrutando unas vacaciones, pero cuando se dieron cuenta que esto iba para largo plazo y que esto iba a afectar tanto la economía, como la mentalidad, como tu salud, como todas estas cosas, o se hicieron víctimas de la situación, o tomaron el timón del bote de su vida y empezaron a hacer grandes cambios. Así que definitivamente aquí es donde vemos los diferentes tipos de mentalidades y lo que nos dice aquí Bhagavan. O sea, o nosotros de verdad afrontamos el cambio, porque no se trata de no tener miedo. Yo siempre digo que coraje es actuar independientemente del miedo. O sea, de eso se trata, porque nosotros todos los días nos enfrentamos a diferentes cosas y quizás nos da miedo, pero sin embargo lo hacemos. Esa es la gran diferencia. Es que de alguna manera el miedo tiene otra cara. Podemos ver la cara de la limitación, del no estoy preparado, la historia que te cuenta el miedo, o puedes ver el miedo como eso que te impulse a preguntarte cómo lo hago. O sea, está pasando esto. Yo anoche lo hablaba, yo ayer se lo decía a las personas que estaban en el live, le decía, tenemos que entender que lo primero para tú superar un miedo es reconocer tu miedo. O sea, para tú poder lograr un cambio, tú tienes que primero hacerte consciente de qué quieres cambiar. Porque un cambio puede generarse de cualquier forma. La muerte es uno de los mayores cambios. Por ahí que hablaban de la muerte. Sí, este año se murió muchísima gente, y murió gente, y todos los días, no solamente este año. O sea, la cantidad de gente que se ha muerto en el mundo entero durante todos los años, entre ellos, por ejemplo, por hambre, la cantidad de gente que se muere anualmente por hambre, es monumental, y la gente no lo sabe. La cantidad de vidas que se pierden en el mar, porque señores, ahí vamos. O sea, nosotros estamos siendo afectados, pero hay seres que han sido afectados hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el miedo es el que te llega y te dice, hey, estás enfrentándote a esto. ¿Cuál es el miedo que sufre la gente cuando le toca un cambio? A soltar, a soltar, a darse cuenta de que ya no puedes controlar. Y esa es la otra cara del miedo. El miedo te puede impulsar a, ok, yo sé que tengo miedo a soltar, tengo miedo a dejar esto seguro, esto seguro que tengo, esto que he construido hasta ahora, para adentrarme o aventurarme a algo nuevo. Eso es un miedo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con eso entonces? Ah, bueno, me lleno de herramientas que me ayuden a superar ese miedo. Voy a charlas, leo libros, escucho audiolibros, me pongo a hacer talleres, me pongo a asistir a conferencias. O sea, busco todas las herramientas que me ayuden a superar eso. Y desde ahí, cuando yo empiezo a tomar acción, como dices tú, ahí empiezo a cambiar mi vida. Porque me doy cuenta de que el miedo no es más que la ausencia del amor. Y el miedo viene a tu vida, es decir, te alejaste de lo que amabas y lo que te está diciendo la vida es reenconéctate con eso. Reencuéntrate con ese camino. Porque el problema es que vivimos en el externo. Vivimos sumergidos en el externo. Y por supuesto que se nos olvida cuál es nuestra meta. Si hoy cada uno de los que está aquí conectado se preguntara, ¿por qué empecé yo este camino? O sea, ¿qué fue lo que a mí me llevó a hacer esto que estoy haciendo hoy? Te vas a dar cuenta de que la primera idea no es ni por casualidad lo que estás haciendo hoy. Entonces, todos estos procesos que estás viviendo, muchas veces te están llevando ahí. La gente que se le está muriendo personas, lamento mucho esas muertes. Pero la muerte te está diciendo algo importante. Nada ni nadie te pertenece. O sea, vivimos haciendo los otros nuestra vida. Y la muerte llega a decirte, tú tienes tu vida y la otra persona conforma una micropartícula de tu vida. Pero no es tu vida. Y hasta que tú no lo veas desde ahí, vas a seguir sufriendo cada vez que se te muere alguien. Cuando tú aprendes a vivir desde la libertad. ¿Y qué es libertad? Como decía Buda, tenemos que amar y hacer las cosas de tal forma que los otros se sientan libres de irse de nuestra vida cuando quieran. Exacto. Sin ataduras. Porque yo no puedo seguir construyendo un sistema que es el sistema de los padres. Yo te doy y más adelante te cobro. Tú me das. Exacto. Eso es un sistema que caducó ahorita. O el sistema donde yo agarro y complazco al mundo y me dejo de lado a mí. Entonces, ahí es donde tú dices, ya este sistema está muriendo. Y pasan estas cosas para eso. El miedo aparece es para decirte, suelta. Suelta el cambio, ábrete, permítete ser feliz para que desde ahí puedas transformarte. Es que definitivamente una de las cosas que también nos ha dejado a nosotros todos estos eventos de este año ha sido que definitivamente tenemos que empezar a ver más allá de nosotros. Y tenemos que empezar a dejar de ser víctimas del factor exterior, del mundo externo. Que siempre nos vemos porque somos víctimas del gobierno, somos víctimas del trabajo, somos víctimas de mi pareja, somos víctimas de todas estas cosas. Como si nosotros no tuviéramos ningún tipo de control o ningún tipo de injerencia. De participación. Exacto. De participación en nuestras vidas. Como si nosotros fuéramos nada más unos actores dentro de la vida de los demás. Y no es así. Cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos el control de nuestras vidas y que yo hoy puedo decidir tener una mejor relación, de que yo hoy puedo decidir que puedo tener un mejor trabajo, de que hoy yo puedo decidir convertirme en un emprendedor que puede empezar a ayudar a otras personas, de que hoy yo puedo marcar una diferencia en la vida de las diferentes personas que están por allí pasando hambre y que definitivamente quizás no tienen las herramientas ni los conocimientos que nosotros le estamos dando a todos, a cada uno de ustedes acá. Cuando nosotros empezamos a ver que nosotros podemos ser protagonistas de nuestras vidas, que podemos ser protagonistas de la vida de los demás, que podemos marcar una diferencia y motivar e impulsar e influenciar a los demás para que definitivamente se unan a esta gran causa de poder ayudarnos a todos. Ahí te das cuenta que te cambia la perspectiva totalmente y tú empiezas a decir, oye, wow, de verdad que yo sí puedo empezar a sumar. Oye, wow, la verdad que yo sí puedo empezar a tomar control de mi vida. Una de las preguntas que les queremos hacer aquí a todas las personas, bueno, aquí vamos a leer algunos comentarios. Aquí Michelle Valles nos dice, este año fue de aprendizaje para muchas personas. Me encanta cuando las personas ven eso de esa manera. Definitivamente ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Mi plan a la vista dice, yo tomé acción a pesar del miedo y estoy feliz con todo lo que estoy haciendo. Excelente. O sea, esa parte de empezar a trabajar la parte del emprendimiento, de saber de que tú no tienes que depender solamente de un trabajo. Sandra aquí nos dice, es una máxima miedo e igual faltan. Ok, este, tenemos varios comentarios aquí, pero ahora, Vagaban, una pregunta que le queremos hacer a todos nuestros invitados de este live, porque de eso se trata, es, ¿qué le dices tú a las personas? ¿Qué necesitas tú para reiniciar tu mentalidad? Primero, hacerte consciente de quién eres. O sea, para tú reiniciar tu mentalidad, no puedes hacerlo desde afuera, tienes que hacerlo desde adentro. Y lo primero que tienes que reconocer es quién eres tú. El problema es que en el camino, tú sabes lo que te han dicho los demás de quién eres tú. O sea, a ti te dicen, tú eres médico porque tienes un título. Porque fuiste a una universidad y ese título te dijo a ti, tú eres un médico. Pero tú realmente eres un médico. Tú eres ingeniero porque tú tienes un título que te dice, tú eres ingeniero. Pero tú realmente eres ingeniero. Tú eres médium, por ejemplo, en mi caso, hay gente que me dice, ¿quién te dio el título de ti de médium? Mira yo, la gente. Porque yo me siento como un comunicador espiritual. Pero la gente te da el título. Entonces, pero, ¿quién es realmente Vagaban? Para tú poder cambiar tu mentalidad, tienes que reconocer primero quién eres tú. ¿Cuáles son tus potenciales? ¿Hacia dónde estás llevando tu vida? O sea, para tú cambiar algo que afecta al externo, tienes que cambiarlo internamente. Entender de que tu vida es creída y creada por ti. Grábense eso. La vida, nuestra vida, es creída y creada por nosotros. Cada pensamiento, cada idea, cada palabra que estás generando a diario, están creando tu realidad. No quieres vivir más en ruina, pregúntate, ¿cuáles son los pensamientos dominantes en tu vida? No quiero vivir en caos, pregúntate, ¿cuál es la vibración dominante en tu vida? Para tú poder cambiar tu mentalidad, tienes que empezar a cambiarte tú. Y el cambiarte tú es revisar, es reconocerte y ver cuáles son los patrones de crianza que llegas, que llevas contigo a diario. Porque recordemos que somos un sistema conformado por otros sistemas. Y esos sistemas, de alguna manera, también están conformados por otros. Pero cuando tú te detienes un momento, que es lo que hacen las terapias, por ejemplo, como la conservación familiar, como hace, por ejemplo, los Ho'oponopono, que es de Mabel Katz, cuando tú agarras y haces la biodecodificación, que de alguna manera te hacen frenarte y preguntarte ¿Quién soy? O sea, ¿dónde estoy parado yo? ¿Cuáles son los patrones que vengo arrastrando de mis papás? Porque si yo viví con unos padres, unos abuelos y unos bisabuelos que toda la vida me enseñaron que hay que arroparse hasta donde llega la cobija, por supuesto que cuando yo quiera superarme, el patrón va a llegar, el miedo me va a lanzar la herida y me va a decir, mi amigo, ¿qué estás esperando tú? La cobija no llega ahí. Si yo crecí en una sociedad donde me dijeron, si la vida te da limones, haz limonada, pero a mí no me gustan los limones, yo soy alérgico a los limones, entonces ¿qué hago yo con los limones? Sufro, pero ahora, ¿qué es lo que eso te permite? Decir, ok, yo vengo de ahí, ¿cómo hago para salir de ahí? Tengo que identificar qué me gusta, qué merezco. Para tú cambiar una mentalidad, tienes que primero conectarte con el merecimiento. ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Por qué? Porque si yo sé qué es lo que yo merezco, es porque ya yo sé quién soy yo y qué es lo que no soy. ¿Y qué es lo que no soy? Lo que me han enseñado a hacer. Por eso yo siempre le digo a las personas, tenemos que todos los días investigar un poco más de nosotros. Cuando yo interactúo con alguien, no solamente estoy interactuando con esa persona, estoy interactuando con mi reflejo. Y muchas veces eso que me molesta en el otro, está en mí. Yo puedo perder mi paz y mi centro tratando de cambiar al otro y jamás va a suceder. Gracias a eso existieron todas las guerras del mundo, tratando, un grupo tratando de cambiar a otro. Y no te das cuenta que no es el otro, eres tú. Pero yo en esa interacción me estoy dando cuenta de quién soy yo y qué es lo que tiene el otro para ofrecer. Y en esa interacción tú te descubres. Tú dices, ah, ok, esta persona cada vez que habla conmigo es negativa y me genera caos, y me genera fastidio, y me genera cansancio, ¿qué hago yo? Empiezo a salir de las personas tóxicas, de las personas conflictivas, de la gente con mentalidad cerrada. No los ataco, porque eso es lo que pasa con los fanáticos. Ataco a todo aquello que no piensa igual a mí. Exactamente. Entonces, si yo no soy una persona que tiene que apuesta una estampa de que amo a los animales, el que ame a los animales me va a atacar a mí. No, yo no trato de cambiar al otro. Yo trato de entender que él y yo tenemos unos puntos de vista distintos. Tú apoyas a los animales, yo no los apoyo. Y no es que no los apoye porque no me importen, no. Sino que no está en mi creencia. Pero no porque no esté en mi creencia no quiere decir que tú y yo no podamos convivir en un mismo espacio. Entonces, cuando tú empiezas a identificarte a través de los otros, empiezas de alguna forma a alinearte con todo aquello que vibre contigo. Y ahí está la paz. Y ahí es donde ya tú cambiaste tu mentalidad. Excelente. Aquí tocaste en algunos puntos increíbles que nosotros siempre mencionamos eso. O sea, la manera más fácil de cambiar al mundo es empezando a cambiar tu mundo. Cuando tú empiezas a cambiar tu mundo, todo lo que está alrededor tuyo empieza a cambiar también. Porque como dice aquí Bhagavan, tú empiezas a atraer esas personas que estén alineadas con eso que tú estás pensando, con eso que tú estás vibrando, con eso que tú estás expresándole al mundo. Y que definitivamente muchísimos de nosotros, bueno, yo era muy culpable de eso. Nosotros le culpamos a los demás de lo que realmente está pasando de nosotros internamente. Y cuando tú te das cuenta, tú te das cuenta que realmente eso son cosas que no son personales, lo que a lo mejor otra persona te está haciendo, sino también a veces es un reflejo de ti, de lo que tú estás haciendo. Y tú aprendes de eso. Cuando tú aprendes de eso, es increíble cómo el universo se alinea. Y esa persona no está más en tu vida. Y esa persona no está ahí porque vino a enseñarte lo que tenía que enseñarte. Y ya esa persona continúa su camino y tú continúas el tuyo y ya está bien. Y te dejó la enseñanza que es lo más importante de todo esto. Y que definitivamente tenemos que aprender a reconocernos, como dice Bhagavan aquí. Es importantísimo. A veces nosotros no sabemos quiénes somos. Y estamos bajo unas identidades prestadas en base a lo que nuestros padres querían que nosotros fuéramos, en base a lo que nuestros maestros querían que nosotros fuéramos, en base a lo que nuestros hermanos querían, nuestros amigos querían que nosotros fuéramos. Y nos hemos encerrado en esa cajita que no nos pertenece. Y obviamente ahí nos preguntamos por qué nos sentimos tan insatisfechos de nuestras vidas. Porque no estamos viviendo nuestras vidas. Estamos viviendo la vida de otra persona que quiere que nosotros la vivamos de esa manera. Entonces, esta parte que tú dices de cómo cambiar la mentalidad es importantísima, Bhagavan. Claro. Y de alguna forma, ustedes que trabajan mucho con todas estas personas que trabajan el éxito, y esto es para todos, ¿por qué hay muchas personas que no logran su éxito o logran esa vida exitosa que quieren? Porque todo el tiempo viven comparándose con otros. Entonces, como Tony Robbins llegó y logró ser exitoso, a una manera, yo tengo que ser igual que él. Pero una de las cosas que él te va a enseñar es, ya va, yo soy yo, tú eres tú. Exacto. Tú tienes que encontrarte tú y reconocerte tú. Porque tú, dentro de ti, hay un montón de talentos maravillosos que te pueden ayudar a lograr a ser tan exitoso como yo lo fui. Pero la única manera de llegar ahí es reconociéndote. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano siempre ha querido conseguir cambiar afuera las cosas y no se dan cuenta de que toda mentalidad, por ejemplo, ¿cómo hago yo para que la gente pueda ayudar a las personas que están pasando sistemas de pobreza ahorita? Primero, cambiar mi pobreza interior. Entender de que si yo mentalmente, emocionalmente y espiritualmente estoy pobre, yo no puedo llegar a cambiar algo afuera. Porque ese afuera se está mostrando dentro de mí. Así es. Y está diciéndome, mira, o sea, ¿y qué es pobreza mental? Bueno, que una persona, de alguna manera, tú puedes tener mucho dinero en el mundo. Tú puedes tener toda la plata del mundo. Y acá, no tener nada. Seguir siendo un destructor que va por ahí destruyendo todos los árboles para construir un centro comercial. Ah, pero yo tengo dinero. Yo no soy pobre. No, no eres pobre económicamente. Mentalmente sí. Totalmente. Y la vida se te encarga de empezar a mostrarte situaciones que te acorralen para que tú cambies tu mentalidad. Y eso fue lo que nos hicieron. Nos llevaron como un ganado y nos metieron en una cerca y nos dijeron, mi amigo, usted quiere salir de esto victorioso. Usted, todo el mundo está cansado del tapabocas, del barbijo, como le digan en tu país. Están cansados de eso. Porque les molesta caminar con eso, porque les molesta hablar con eso. Tú quieres salir de ahí de eso. Empieza a tomar conciencia de que te tienes que bañar, de que te tienes que lavar las manos después de ir al baño, de que si llegas de la casa es absurdo tocar a los niños y al esposo. Échate un baño primero. Vienes con unas energías de la calle que las absorbiste. Me las vas a pasar a mí, se las vas a pasar a tus hijos. Es tomar conciencia. Y más importante es lo que no te comentan. Es justamente también empezar a cuidar lo que es tu alimentación. Porque no nos damos cuenta. Todo el mundo está en la vacuna, la vacuna, la vacuna. Pero, ¿qué estás haciendo tú por tu salud? Tú te estás cuidando a nivel de salud. Estás comiendo saludable. Estás haciendo ejercicio. Estás meditando. Estás cuidando tu salud emocional. Porque todo eso influye en lo que es tu sistema inmunológico también. Entonces, es muy fácil. La gente busca, llega y dice, me corto el estómago. Ya, más nada. Yo no necesito preocuparme por eso. Ay, ¿cuánto tiempo te va a durar eso? ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? Buscar el camino fácil. Porque hay una cantidad de suicidios en el mundo. Porque la gente no sabe enfrentar lo que está viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Buscan el camino fácil. Y ojo, no estoy diciendo que el suicidio sea algo fácil. No, porque es una decisión muy dura. Pero, ¿tú quieres acabar con eso? Deja de siempre buscar las salidas traseras de tus problemas. Enfréntalo. O sea, estamos viviendo un calentamiento global. No es llegar y decir, ok, vamos a volver todo reciclaje. No, vamos a concientizar que somos un sistema, que el planeta también depende de nosotros. Y nosotros dependemos de él. Porque nosotros estamos acá. Sonará feo y, discúlpenme, arrimados. El ser humano es una especie que está arrimada en un planeta. Nos dieron un pedacito, un espacio. Un espacio pequeño. Y el ser humano llegó y quiso apoderarse de todo. Nos dieron el dedo y nos agarramos el brazo. Ay, la vida dijo, no, mi amigo, ya va. Usted pertenece aquí. Exacto. No, definitivamente. Aquí nos dice, Michelle nos dice, somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos, siempre enfocándonos en lo que queremos, definitivamente. Christian, feliz cumpleaños. Aquí Francis, saludos también a todas las personas que se están conectando. Keila Rodríguez. A tomar las riendas de nuestra vida. Desde nuestro amor, no seamos como los demás quieren que seamos. Así es. Ahora, Bagaban, otra pregunta que yo creo que es importante para todas las personas que nos están viendo el día de hoy es, ¿qué les recomiendas tú o qué dejarías tú atrás en este 2020 que ya no nos sirva para, obviamente, enfrentar un 2021 lleno de fuerzas? De buena forma, las estructuras. Suelta las estructuras. Este fue un año de romperse estructuras. Incluso hasta astrológicamente los planetas llegaron a decirnos, se está cayendo la estructura, veníamos de una estructura de tierra. 219 años viviendo una estructura de tierra. ¿Cuál es la estructura de tierra? Bueno, un sistema, un horario de trabajo, un sistema de vida de que me tengo que casar a tal edad, a tanta edad tengo que tener ya una casa, un carro, dos hijos, una empresa. Todas esas estructuras hay que dejarlas atrás. Porque la nueva vida, el nuevo cambio que viene ahorita y que ya empezó desde hace rato, desde marzo empezó, desde el año pasado empezó. O sea, son estructuras que te están diciendo, ya caducaron. Los sistemas bancarios empiezan a caer. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a darse cuenta de que yo quiero tener economía o ser próspero sin tener que estar pensando en que le debo a una institución. Entonces empiezo a crear una forma distinta de dinero. Que ahí está la... De Bitcoin. De las criptomonedas. De las criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que llega? O sea, la vida te está diciendo, suelta este sistema. Las personas que se resisten al cambio son las personas que perecen. ¿Por qué? Porque de alguna forma la vida te dice, o te mueves o te quitas. Y si ustedes quieren empezar un nuevo 2021, suelten las estructuras. Yo les he dicho y se lo decía ayer, hay que abrirnos al cierre. Es decir, como dice Harry Potter, me abro al cierre y estoy listo para vivir. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Tenemos que, de alguna manera, entender que ahorita yo lo veo, los seres humanos lo vemos como una tragedia, como algo malo. No. Simplemente te están diciendo, suelta esto, cierra esto en tu vida, para que tú puedas abrirte algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo social. El 2021 está marcado por una nueva era, que es una era social. Una era que va a durar 500 años. Entonces, una era social donde todo va a ser juntos. Lo que le pasa a uno, me pasa a mí. Viene una segunda oleada, ya está pasando una segunda oleada de una pandemia en el mundo. Cuando la gente ya sale al verano, porque la gente salió, los que estamos en verano, queremos la playa, queremos... Ya va, pero pasó eso mismo allá, en la casa de Alfredo, y Alfredo no tomó conciencia. Entonces, cuando eso mismo pase en casa de vagabán, yo debería estar ya listo. Es decir, ¿cuál fue el error de él? Ah, bueno, su error fue que todo el mundo salió, todo el mundo se conglomeró, se olvidaron de que todos somos uno, y de que si yo estoy enfermo, yo no puedo salir a la calle. Esa es otra cosa que te vino a enseñar. La gente salía enferma a la calle. Sí. Ah, pues yo tengo que trabajar. Ajá, señor, pero usted sale a trabajar, se lleva su gérmenes, y se lo pega a todo el mundo. Y termina matando a otras personas que no van a poder trabajar tampoco. Ah, pero eso no es problema mío. Eso no es problema mío, porque ese es él. Entonces, esa estructura hay que romperla. Tú quieres empezar una nueva vida, un nuevo 2021, deja atrás las estructuras. Que esto sea un año donde tú digas, estoy abierto a lo que tenga que venir. Qué bonito, qué bonito. Estructuras, definitivamente, como estábamos hablando, eso que a nosotros nos encapsula. Esas programaciones que hemos estado nosotros viendo, no solamente a nivel educativo, también lo estamos viendo. Yo en estos días escribí un post, ayer, vagabán, no te puedes creer, yo vi una publicidad de una marca reconocida de leche, donde decía, protege sus pancitas, y yo como que, por favor. O sea, si se ha, si se ha, han miles de estudios en los cuales se reconoce que la leche es causante de cáncer, de diabetes, de multiesclerosis, de tantas cosas que, porque realmente la leche es lo más innatural que nosotros podemos tomar como seres humanos, porque no somos becerritos. El único animal, perdón, el único animal que consume leche después de haber dejado el nido es el ser humano. El único animal que consume leche cuando está adulto es el ser humano. No, y lo peor es que consumimos leche, y que consumimos leche de otra especie, ni siquiera de nuestra propia especie, sino de otra especie. Una leche que está diseñada para los becerritos. Nosotros no somos becerritos, la cantidad de hormonas que eso tiene. Entonces, yo decía, ese es el tipo de estructura que nosotros tenemos que empezar a romper. Esas programaciones que nos ponen la industria alimenticia que dice, no, la leche es buena, que tiene calcio. Eso no tiene calcio, señores. Tenemos que empezar a cuestionar nosotros lo que vemos en la carne. Si no comes carne todos los días, tus dientes se te caen. Exacto. Te enferma. La industria farmacéutica, la mejor manera de tratar el cáncer es poniéndote un químico que también causa cáncer. Deprímete y toma antidepresivos. Para que se den cuenta, o sea, el tipo de estructuras mentales de las cuales nosotros sufrimos todos los días, las programaciones que nosotros sufrimos todos los días. Y lo que dice aquí Bacabán es importantísimo. Nosotros tenemos que dejar de estar siguiendo esas estructuras y empezar a despertar, empezar a coger conciencia, empezar a darnos cuenta de que nosotros sí podemos lograr hacer ese cambio. Aquí nos dice, JGM Música, por copiar a otro terminas haciéndote daño totalmente. Pero ¿por qué es copiamos? Porque de alguna manera, vuelvemos al principio que dijimos, estamos todo el tiempo siendo lo que el mundo quiere que seas, no lo que tú realmente quieres ser. Estás siendo bueno, no feliz. Totalmente. Y ojo, aquí lo aclaro, ser bueno no es ser bondadoso. Ser bondadoso es ayudar al prójimo, es no molestar al otro, es el no matar a alguien. Eso es ser bondadoso. Ser bueno es cumplir con todas las normas sociales. La respuesta está en eso. Suelta atrás esas normas. O sea, esas normas le sirvieron a nuestros abuelos. ¿Cuál es la primera norma del joven? La gente se casa antes de 30. Entonces tú ves a la gente frustrada a los 25, porque no tengo tres hijos, dos divorcios y un matrimonio. Mi amigo, estamos en otra época. En esa era, porque la gente, miren la cantidad de personas que habitaban en esa época, y las que hay ahora. Ya va. ¿Por qué quieres tener un hijo? O sea, ¿qué es lo que, yo se lo pregunto siempre, o sea, ¿qué es lo que a ti te hace tener un hijo? No, porque yo voy a cumplir 35, voy a cumplir 40, y después no voy a tener hijos. Entonces, ¿lo estás haciendo por una carrera? ¿Por qué? ¿Para qué? No, porque mi mamá me pide tener hijos, quiere ver nietos. Ya va. O sea, tener un hijo no es, y esto con todo respeto a todos, pero es que tienen que verlo así, señores. La sobrepoblación se debe a que yo estoy teniendo hijos, no es porque yo tenga la necesidad de experimentar el ser padre o madre. Estoy simplemente queriendo cumplir una norma. Pero entonces, cuando tienes los hijos, estás buscando que la abuela se quede con ellos, que los tíos se hagan cargo de ellos. Ah, pues yo necesito ser feliz. Exacto. Y bueno, caemos en la gente que hace desastre con los niños, que, ¿sabes? Tenemos que ser más conscientes, romper las estructuras. Romper las estructuras. Ahora, Bacaban, ¿qué le recomiendas tú a las personas? ¿Qué necesitamos cambiar nosotros para, en nuestro estilo de vida y nuestro bienestar, para definitivamente comenzar un 2021 diferente? Entender de que hoy en día hay tantas herramientas en internet, o sea, tenemos el conocimiento a la mano. Tú naciste pobre, pero si tú te mueres pobre, es tu responsabilidad totalmente. Tú naciste en una conciencia de tercera, de segunda dimensión, donde hay patrones, donde hay culpas, donde hay pecado, donde hay odio, hay resentimiento, donde hay estructuras. Pero si tú te mueres manteniendo las mismas estructuras, esa es tu responsabilidad. Tú no eres responsable de lo que naces o cómo naces o dónde naces, pero lo que tú eres al final de tu camino, eso sí es tu responsabilidad. Si tú no eres feliz en una relación, no le eches la culpa a la sociedad. Hazte consciente de que tú tienes un problema, de que tú tienes un proceso. O tu pareja. O los dos, porque una relación está hecha de dos. Entonces, ambos están generando ahí algo. Si tú no estás siendo feliz en un trabajo, esa es tu responsabilidad, ver qué haces todavía ahí. Entonces, si nosotros queremos cambiar realmente, empecemos a entender de que ahorita hay muchas herramientas que tenemos a la mano para lograr ese cambio. Que tú no lo busques, ya esa es tu responsabilidad. Tú puedes decidir sufrir o ser feliz. Porque el dolor es natural. El dolor es normal, es natural. Pero el sufrimiento es opcional. Es opcional. Completamente. Y que, mira, lo que nosotros decimos, de por sí una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo esta cumbre de receteo mundial es justamente para darle a las personas esas herramientas que les permitan a ellos romper esas estructuras de las cuales hemos estado hablando en el live de hoy. Y que les permitan ver que definitivamente el poder está dentro de ti. Que definitivamente tú tienes que empezar a hacer ese cambio interno para que tu mundo externo se refleje. Y que tú eres responsable de... Que eso es lo que a muchas personas le choca el desarrollo personal. Decir, pero es que ya va... O sea, que yo soy el responsable de que yo esté pobre. Sí, tú eres el responsable de que tú estés pobre. Ah, es que yo soy el responsable de que yo esté enfermo. Sí, tú eres el responsable de que estés enfermo. Y eres responsable por las decisiones que hayas tomado. Pero en muchos casos, bueno, no responsable directamente porque a lo mejor caíste en base a muchas programaciones, condicionamientos sociales, de otras cosas. Pero en el momento en que tú eres capaz de reconocer que tú tienes ese poder y no has hecho nada, en ese momento entonces tú tienes doble responsabilidad de lo que le pasa a tu vida aquí en adelante. Porque muchas personas prefieren ignorar y decir, no, pero qué bueno, esos son cuentos. O el famoso que... A mí me gusta hablar mucho de alimentación. Bueno, pero es que de algo nos tenemos que morir. Y yo digo, sí, pero qué tan rápido te quieres tú suicidar. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? Porque venimos de ahí, venimos de esos comentarios. O sea, yo he aprendido a dejarte decir el despertar de la... El despertar. Despertar de la conciencia. No es vivir en conciencia. Realmente ya estamos en un siglo donde tenemos que vivir en conciencia porque ya estamos despiertos. O sea, despertar es para un niño. Un bebé que acaba de nacer físicamente, atención, porque eso tiene un alma y eso será otro life. Pero eso es un niño que tiene un alma y de alguna forma ese niño está despertando ahorita y está obteniendo su conciencia. Pero ya un adulto tiene que vivir en conciencia, en conciencia plena. Y este 2021, los próximos 500 años, a partir de este 2021, son años de conciencia plena. Es decir, entender que mi vida es el resultado de mis acciones, de mis palabras, de mis sentimientos, de mis decisiones y que de alguna forma, si yo quiero cambiar mi vida, tengo que cambiarme yo. No puedo seguir enganchado a los viejos patrones de algo me tengo que morir. Ah, es que la gente, todo el mundo se muere a diario. Ajá, pero tú tienes la capacidad de alargarlo. Porque entonces nos sorprendemos en televisión cuando vemos que fulanita de tal llegó a los 105 años o en estos días que vi un señor que tenía 120 años de edad, un árabe, y la gente a mi alrededor estaba sorprendida. ¡Guau! Señores, la gente tiene que llegar a 100 años. Eso es lo normal. Si usted se muere antes, usted tiene que preguntarse qué es lo que, cómo estaba llevando usted su vida. La cantidad de personas que viven hoy en día en depresión o con problemas de ansiedad es porque viven en una vida enfocada o en el futuro, en lo que no he hecho, en lo que no ha llegado, en lo que no ha pasado, o en el pasado, en lo que hice, en lo que dije, en lo que tuve que haber hecho. No están enfocados en el presente. Y hoy es que tú puedes cambiar tu vida. No ayer, no mañana. Hoy. La dieta se hace hoy. El gimnasio se empieza hoy. Porque mañana va a pasar lo que está pasando hoy. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mañana vas a disfrutar los frutos de eso que hiciste hoy. Claro. ¿Y qué te enseña lo que estamos viviendo hoy? Todo el mundo dijo, no, bueno, una pandemia. ¿Quién se va? Eso no va a pasar nunca en la vida. Eso es Hollywood. No. Las películas te lo mostraron. Porque al ser humano le encanta ser fatalista, pero te lo mostraron. Y si ya lo pensaste, ya lo creaste. Entonces, no esperes a llegar ahí para decir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué esto me está pasando? Dios mío, ¿por qué me castigan? No. Dios te está diciendo, esta es tu creación. ¿Qué quieres hacer con ello? Cámbiate, acéptate, modifícate. Y el mundo que quieres vivir va a ser realmente acorde a tu vibración. Que eso es otro paradigma que es muy importante que también cambiemos. No es que Dios nos está castigando. No es que esto, es la voluntad de Dios. O sea, no vamos a estar claros en algo. O sea, nosotros tenemos muchísima injerencia en lo que nos pasa a nosotros. Y muchas de estas cosas que nos están pasando son nuestras propias creaciones. O sea, no le echemos la culpa al externo, como siempre le hacemos a Dios, al gobierno, a la economía, a lo que sea. Entonces, es importante. Porque estamos acostumbrados a la culpa de la vaca. Exacto. La culpa de la vaca. La culpa de la vaca. ¿Quién se robó mi queso? Entonces, ¿quién se llevó mi éxito? Los otros. No, esta es tu vida. O sea, Dios te da a ti libre albedrío. Te da conciencia. Te da un ser completo. Mi amigo, ¿qué más quieres? Pero si te pasa algo, entonces es culpa de Dios. Es culpa de Dios. Ah, porque eso no fue como yo quería. Exacto. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Hay gente que dice, yo quiero ser próspero, yo quiero ser exitoso. Ajá. ¿Y qué estás haciendo hoy? Ah, no, nada. Estoy esperando a que me toquen la puerta y me traigan a la atalaya para que me digan cómo ser exitoso. No. Dios proveerá. Dios proveerá. Y me quedo sentado viendo Netflix todos los días. Ahí está. El dinero llegará en el tiempo perfecto. Ajá. ¿Y cuándo es ese tiempo? Cuando tengas ya 10 años de vida, que te queden 10 años de vida. Ahí vas a decir, ah, sí. Por ejemplo, la gente se enferma y la gente valora la vida cuando está enfermo. Entonces, eso es un programa. Ese programa de que tengo que estar enfermo para yo valorar mi salud. Ahí la gente sí empieza a comer bien. Ahí la gente sí empieza a hacer ejercicio. Ah, pero entonces, te mueres. Eso no sirvió. ¿Viste? Hacer dieta, estar pendiente de la comida. Eso no sirvió. No, mi amigo, si usted no se cuidó, no espere a que la pastilla te haga defecto a 10 minutos de morir. Exactamente. Yo siempre he considerado que cuando tú das, el universo te das. Y de alguna manera, el dar empieza dándonos también. O sea, tenemos que entender que el dinero es una energía que viene de alguien y va desde nosotros hacia alguien. Entonces, esa energía tiene que, de alguna manera, ir y venir constantemente. ¿Cuál es el problema de las personas que caen en la ruina, que se quedan aislados al yo quiero guardar y ya? Ahora, pero si tú sigues reteniendo una energía, la energía se disuelve, se disuelve, y lo único que empiezas a experimentar es que tú mismo te consumes. Cuando tú logras empezar a dar y a recibir y a dar, porque todo es una relación. Eso es como la vida. Nosotros tenemos que entender de que nuestra relación con la vida es un dar y un recibir. Si yo me acostumbro solamente a recibir, 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 y dejo que la vida solo me dé, me dé, me dé, me dé, desequilibro la relación. Totalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a estar en deuda siempre. Ahora, si yo me acostumbro solo a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, y los otros a recibir, 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 caigo en ese equilibrio también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El equilibrio. ¿Y cuál es el mayor equilibrio que tú le puedes dar a tu vida? Es la paz. Y cuando tú das desde la paz, desde el no estar pensando en que esto me va a costar, es que imagínate, yo no puedo llegar. O sea, si tú das desde ahí, por supuesto que siempre vas a carecer. Ahora, si tú das desde la abundancia, desde la paz, desde el entender de que tal vez no puedo transformar el mundo, pero puedo transformar mi mundo, ahí las cosas cambian. Entonces, definitivamente, una de las bendiciones, o de la forma en que lleguen las bendiciones a tu vida, es dando. Dando, dando, y dándonos. Así es, así es. Eso es importantísimo. De por sí, yo lo había vivido por experiencia, yo estuve durante la crisis del 2008, yo perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. O sea, yo me quedé prácticamente sin nada y sin menos nada, porque quedé con más de 350 mil dólares en deudas. Y sin embargo, nunca cambié esa mentalidad. Yo ayudaba al que podía ayudar. Así significaba, bueno, ¿sabes qué? Voy a deber 30 dólares más, no me importa. Yo voy a ayudar a estas personas. Y a mí, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada. Nunca me ha faltado nada. O sea, en cuanto a dinero, amistades, en cuanto a comida, a lo que sea, realmente nunca me ha faltado nada y eso me ha permitido seguir ayudando a otras personas. Ahora, Vagaban, ¿qué predicción nos tienes para el 2021 para estas personas que nos están escuchando? Obviamente no podíamos despedir el live sin que tú nos dieras alguna predicción para todas las personas que se han quedado con nosotros hasta ahora. Señores, prepárense porque sencillamente es un año de social. Vamos a ver muchos movimientos sociales. Así que entender de que los cambios que vienen, vienen para aquellos que se dejen fluir. Aquellos que se resistan al cambio van a tener que dejar esta materia. Así, por eso yo los invito a que fluyan con la vida, a que de alguna manera todos los días se nutran. Nútranse con todo lo que puedan. Eduquense lo más que puedan. Porque todo lo que usted aprenda y que le ayude a elevar a su alma es lo que le va a ayudar en los próximos años venideros. Es un año de mucho movimiento. Estemos atentos al planeta. Ya basta de creer que eso se va a resolver solo. Porque el planeta se puede resolver solo. Pero para resolverlo solo, entonces tiene que hacer unas ciertas movimientos que van a causar entonces estrago en tu vida. Entonces, si tú no quieres pertenecer a ese movimiento, entonces empieza a moverte tú. Es un año de mucha transformación. De igual forma, en mi canal de YouTube, AgabamBas, que van a conseguir un súper video que les hice extendido de una hora hablándoles sobre este 2021. De verdad, agradecido contigo por esta oportunidad. Gracias a toda mi gente de Global. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, señores, a transformar nuestro mundo desde adentro para que afuera podamos ver algo mejor. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.